Hace un par de años, San Francisco de los Romo era el sitio a donde todo indicaba ser un lugar de relajación por sus calles coloniales y sus calles pequeñas. Pero hoy es otro. Ya se tiene un dato especial de renovación en su entrada principal. La gente aquí, dedicada por siempre a la venta de carnitas, se siente contenta, aunque con un detalle, que no todo fue gratis en esta remodelación. Nosotros tuvimos que poner los anuncios, por decirles espectaculares, todo eso. Por su cuenta. Todo se deriva que su imagen debería de cambiar y así pasó. Ahora su calle principal está bien delineada, tiene piso pérfido y una inclinación para el escurrimiento del agua cuando haya fugas o lluvia. Mucho se sabe que este lugar es el escenario principal de los visitantes, de otras entidades y la imagen también del municipio. Se les cataloga como San Francisco de las Carnitas o bien San Pancho de las Carnitas. Todo está derivado de lo que se vende. Y es que la localidad ha mejorado en todas sus dimensiones, más aún porque con esta remodelación cambia su imagen en espera de su desarrollo social y comercial. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina.